Bueno, el juego que les voy a presentar a continuación lo tenemos a la venta en la tienda, llegó después de hace muchísimo tiempo, es el Animated Build o el billete que tiene vida o es animado. Lo pueden hacer tanto en mesa como de pie y este es un juego genial porque yo lo hago muchísimo cuando estoy trabajando en mesa por mesa en restaurantes para abrir. Este siempre es un juego para abrir y bueno muéstranle el billete, muestran en las manos que no tienen absolutamente nada, que van a hacer un poquito de magia, van a hacer un poquito de magnetismo porque van a tratar de que el billete pues se mueva solo o se doble solo. Toman el billete, lo colocan en sus manos y con solamente hacer un poquito de magia y esto es genial para hacer una rutina. Hacemos así para abrir, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla y ya el billete pues como ven se ha doblado en su totalidad. Es buenísimo, lo pueden repetir varias veces aunque yo lo recomiendo que solamente lo hagan una vez para iniciar la rutina y lo pueden hacer tanto de pie como sentado en cualquier setting, en cualquier menú que vayan a trabajar y bueno este es el juego, el Animated Build. Lo tenemos aquí a la venta en la casa mágica, fíjense que aquí está su explicación, tienen varias ideas sobre el producto, cómo se utiliza, viene con este billete que es de utilidad, es de verdad, pero es utilería obviamente, pero es papel billete y lo pueden comprar aquí en la tienda. Así que bueno aquí tienen Animated Build, lo tenemos en la venta en la casa mágica.